regreso gracias por continuar con nosotros en vive el espectáculo gracias a toda la gente reportando sintonía hoy o se lo agradecemos de tu corazón y gracias de san cristóbal nuestra gente en baní en jacobá constancia y por supuesto en toda la área de san pedro la barbería gracias a los salones gracias a las bodegas todo el mundo gracias yo estoy loco de que hagamos el programa fuera de aquí del estudio en una de esas provincias para todas estas personas que están ahí en contacto con nosotros tenemos en línea al propietario de luxury grand stage el salón de eventos en jarabacoa donde se produjo el altercado con roche rd y estos fanáticos tenemos a fernando núñez en línea con nosotros buenos días fernando sí muy buenos días bendiciones para todos gracias por la oportunidad estamos por aquí para a sus órdenes fernando en un comunicado muy buenos días gracias porque está a hacer esta comunicación con nosotros en vive el espectáculo en una comunicación ustedes establecen y cuestiona el profesionalismo y la carrera de roche rd y dicen que este tipo de artistas ustedes no son asigos a llevarlos allá al lugar porque hacen este comunicado luego de que ocurre todo esto porque mucha gente cuestionó y dijo de por qué decir esto si lo al final lo llevaron para para el público sí bueno ante todo déjeme explicarle y no es de ignorancia para ningún ser humano el que entendamos que el léxico de un de un artista urbano no es el mismo léxico de otro artista no obstante a eso no obstante a eso nosotros eh sabemos que se trata de negocio de fin y a cabo y sabemos que se trata de una fiesta carnavalesca el cual en el cual había que que incluir en cartelera eh artistas urbanos lamentablemente eh de lamentablemente tocó eh el 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 incidente precisamente en en el tiempo que roche eh estaba tocando estaba haciendo su presentación lo demás todo iba normal hasta que como siempre Luxury es una sala de eventos no es una discoteca es una sala donde hasta la iglesia hace sus sus eventos y los grupos organizados eh de de Jarabacoa y de y los bancos y y todo eso de reuniones corporativas pero en esta ocasión nos tocó eh realizar una fiesta de cierre de carnaval donde donde obligatoriamente entendíamos como productores eh que debíamos de incluir un artista urbano entonces en ese momento del artista urbano fue el que se presentó en la teca Fernando tuvo el cierre ¿verdad? Sí, no, el apertura Correcto, correcto No, el cerró Fernando, Harry de este lado me extraña porque yo lado seguimiento y lo he promocionado a ustedes y siempre han llevado bueno artistas como Frank, como Raulín entre otros Fue el público que pilló música urbana que ustedes porque todos no se prestan para esto para llevar quizás urbano ¿el público lo exigía o la gente el carnaval? Eh, te agradezco, saliendo de un tema te agradezco siempre tu apoyo Sí, yo siempre con todo el carnaval ¿No dijo que comer un carnaval porque se llevaron a Rochi? Tengo una pregunta Fernández Sí, lo que sucede es que entendemos y sabemos que el carnaval es, el carnaval precisamente atrae ese tipo de público a los lugares Eh, y teníamos, ya teníamos a Blachi y teníamos a Urbana Urbana En el, en el, en el, en el, en el, en el calendario En la, entonces debíamos de incluir un artista urbano Que represente, que represente No es que todos los urbanos son malos, no es que Rochi sea malo No, no O sea, aquí, aquí no estamos diciendo que, que, que Rochi es el malo Ni que, porque Rochi no fue quien cogió la pistola y disparó Sino el equipo de Rochi fue quien hizo el desastre O sea, la gente que andaba con Rochi Ok, no sé si son parte de su equipo Porque eso ya lo está investigando la Procuraduría Pero sí gente que entraron con Rochi haciéndose pasar O parte de su, de su, de su equipo de apoyo Porque fue con que que entraron en el lugar Ok Me tocó, me tocó, me tocó al otro día desmentir Porque de una vez se enfocan en el lugar Sí Porque lo más vulnerable es el lugar O sea, estamos hablando de un artista Y estamos hablando de un lugar Fernando, tengo una pregunta, disculpe la molestia Porque tenemos un poquito, poquito tiempo ¿Cuál fue el método de requisar? ¿Cuál era la metodología de seguridad que había en el evento? Porque la cuestionante más grande que hay en redes sociales Y todos nos preguntamos ¿Cómo llegó un arma de fuego dentro del evento? Bueno, nosotros tenemos una compañía de seguridad Que consta de 20 efectivos Y más los propios que trabajan de manera permanente en el lugar Lo que sucede es que Luxury Tiene una entrada por la parte de atrás Exclusiva de los artistas Que no tiene nada que ver con lo que es el público O sea, el público nunca tiene contacto Al parecer entonces en unos cuentas Entró por detrás Entró por detrás Entró por detrás Una pregunta Antes de Se comentó hace unos días también Para darle forma a esto Que Rochi no fue contratado por Luxury Sino que fue por otra persona Pero también decían que fue un favor Que a él no se le pagó Fernando, ¿tú podrías aclarar esa parte? Si él recibió un pago Por esa presentación que él hizo allá en Jarabacoa Todo eso es mentira Nosotros le pagamos Un millón de pesos Perdón, un millón de pesos a Rochi Lo que sucede es que La persona que es mi hermano Y lo voy a decir con su nombre Porque lo puedo decir Porque tenemos una relación tan cercana Que lo puedo decir Que en eso un Javier Me hizo el favor De contactar a Rochi A la gente de Rochi Para que me vendiesen la fiesta Entonces yo le hice el depósito correspondiente Al señor Vladimir El cual tengo aquí ahora mismo Se lo puedo enviar Para que usted lo ponga en pantalla Gracias, es importante Tengo el depósito de 500 mil pesos de avance Y la noche del evento Se le entregó 500 mil pesos más Eso un Javier no tiene absolutamente nada que ver con eso Ahí queda desmentido esa parte Que de ahí en adelante Que de ahí en adelante el dinero No puedo decir que haya pasado Porque no me interesa ni lo sé Yo no te puedo decir Porque eso es una cosa interna del equipo de Rochi Finalmente Fernando ¿Cuál es ahora el paradero de este tema a nivel legal? Ustedes como centro de entretenimiento Como salón de eventos Ustedes van a emprender alguna acción legal O ya lo hicieron ¿Cuál va a ser ahora mismo el futuro con relación a todo esto en términos legales? Mira, nosotros tenemos unos videos inéditos Ahora mismo, hablando con ustedes Tengo la memoria y la estoy observando en mi mano Y no es una amenaza Nada de eso Nosotros no queremos ningún tipo de problema Ni siquiera que quisiéramos Que Jarabacoa Ni siquiera No Luzo Que Jarabacoa se esté mencionando En una situación común Nosotros tenemos nuestros abogados Que están empoderados Ya sé, yo soy abogado también Pero tengo mis abogados Que están empoderados de la situación En primera instancia Hicimos una denuncia Como es natural Porque Cova Cerró de manera temporal Como es natural Como es el protocolo Y este tipo de cosas Pero hay una querella interpuesta Por la parte Que estuvo alatecado directamente con Rochi Por donde vino el problema Fue con Rochi Y uno de los fanáticos de Rochi Que estaba sentado en primera fila Entonces, según ese video Fernando Para que eso quede bien claro Según ese video inédito Que tú tienes en tus manos ¿Se puede ver que quien inicia Según lo que tú tienes en tus manos El problema es del equipo de Rochi Y tú solamente quieres que esa persona Se entregue y pague? No, no Totalmente Totalmente Y lo digo en primicia Y lo digo por aquí Por este medio Con toda la responsabilidad Que pueda carrear Que lo que dispararon Fueron del equipo de Rochi Bueno Lo digo aquí en primicia Y tengo aquí los videos Y ellos lo vieron ayer Atención Atención Primicia de Vive el Espectáculo Gracias Fernando Fernando Quisiéramos si es posible Hacer una videollamada contigo Para que ya con más tiempo Nos dé más explicación Y también Expresamos también El derecho a réplica De parte del equipo de Rochi Para que también dé su versión Gracias Fernando Un abrazo Gracias Fernando Gracias Fernando Gracias Fernando Gracias Fernando Gracias Fernando